¡Hola amigos y amigas que nos acompañan! Bienvenidos un miércoles más de Voces Universitarias Radio y Televisión. Soy Carolina Cervantes y me da mucho gusto que estén una vez más con nosotros. El día de hoy estamos hablando acerca de comunicación institucional en la Universidad Autónoma de Yucatán. Para ello está con nosotros el licenciado Enrique Arechabala. ¿Qué tal licenciado? Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí y ahora. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, el licenciado Enrique Arechabala es el Coordinador General de Comunicación Institucional de la UADI, que es el tema que nos compete el día de hoy. Para ello vamos a iniciar con una preguntita. ¿Qué papel juega la comunicación en una institución? Bueno, la comunicación es una cualidad inherente a todo organismo y toda estructura y toda organización. Entonces, la universidad o la institución está comunicando continuamente. La comunicación institucional como una comunicación organizada diferencia esa comunicación desorganizada que puede estar manifestando la universidad y la concentra para poder lograr establecer relaciones de calidad con sus públicos objetivos y para lograr el poder proyectar la imagen y los objetivos y el quehacer universitario a la sociedad en donde se desempeña. Claro, entonces tenemos que la comunicación en una institución es como que la herramienta que va a ayudar a cohesionar, a reproducir y a lograr los objetivos que como institución tiene ante sus determinados tipos de integrantes, ante la comunidad, ante la sociedad. Sí, la comunicación es como un puente, la misma institución genera mucho quehacer universitario y mucho quehacer institucional. Ese quehacer debe de ser comunicado a un público específico de acuerdo a los intereses y objetivos de la institución. Y la comunicación lo que hace es organizarlos y gestionar todos esos puntos de contacto de comunicación para poder lograr este objetivo que ya mencioné. Sí, claro, saber es poder y a través de la información podemos lograr los objetivos de la institución para formar el puente con la sociedad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación institucional para el posicionamiento de la UADI en la sociedad? Vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Para hablar de posicionamiento, podríamos definir el posicionamiento como el lugar que existe en la mente de los públicos objetivos, la imagen que tiene la institución en esas mentes, o sea, cómo la perciben. Y el posicionamiento se puede considerar cuando estamos manejando una segmentación, o sea, un posicionamiento general no es posible, sino el posicionamiento se genera en grupos segmentados. Por ejemplo, la institución tiene maestros, alumnos, directivos y una serie de públicos objetivos en la sociedad, en los cuales tiene un diferente posicionamiento. La comunicación lo que hace es poder manejar ese posicionamiento en los diferentes públicos objetivos, pero ese posicionamiento se basa en lo que es la identidad universitaria y lo que puede ser la imagen universitaria. La identidad universitaria es lo que es la universidad, o sea, son su misión, sus valores, sus objetivos, lo que la universidad ya es en sí y que está representado por su historia, su misión, su visión, los valores, la filosofía y los símbolos. Y de esa identidad también se desprende lo que es la imagen corporativa. La diferencia entre una identidad y una visión es en que la identidad explica quiénes somos y la imagen que se desprende de la visión nos dice cómo nos perciben el público y los medios. Entonces, la comunicación tiene por objeto poder gerenciar todas estas variables, para poder influir sobre lo que es la imagen. Sobre lo que es la identidad, la comunicación simplemente la puede transmitir. Sobre lo que es la imagen, entonces sí podemos nosotros incidir para poder moldearla, para que la gente perciba a la universidad de acuerdo a como nosotros queremos que sea percibida. Claro, y siempre respondiendo a todas las necesidades que tiene la sociedad y que nosotros como universidad podemos contribuir al mejoramiento de la misma a través de académicos, estudiantes, debidamente formados de manera ética y verdaderamente profesional. ¿Podemos platicar por favor acerca de los objetivos en cuanto a comunicación institucional en el plan de desarrollo de la universidad? Sí, la universidad establece dentro del programa del plan de desarrollo institucional diferentes objetivos. El que corresponde a la comunicación está englobado en el objetivo estratégico 8 que dice que es poseer un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social en todos los ámbitos local, nacional e internacional. Después establece en sus políticas que en la política 52 es un esquema efectivo de comunicación interna y externa que mantenga informada a la comunidad Wadi y a la sociedad. O sea, estamos hablando de un esquema efectivo. Y la política 54 que lo que dice es promover la identidad y el orgullo Wadi. Y luego en el programa institucional prioritario de buen gobierno está la estrategia 12.25 que es asegurar que la Wadi cuente con un programa institucional de comunicación estratégica y la estrategia 12.27 en donde dice que deben existir campañas de promoción de identidad. Entonces, el programa institucional de comunicación estratégica que es el programa derivado del PDI establece como objetivo que la Wadi cuenta con un sistema de comunicación institucional eficaz, eficiente y efectivo que contribuye a proyectar su relevancia y su trascendencia en los ámbitos local, nacional e internacional. Claro, el PDI es el programa de desarrollo institucional y estamos hablando del programa que va del 2014 al 2022. Entonces, en resumidas cuentas, buscamos difundir y cohesionar a la sociedad con los objetivos que respondan tanto a toda esta parte normativa educacional y comunicativa de transparencia del gobierno, los objetivos de la institución, las necesidades de la sociedad, entre otros. Bueno, podríamos hacer un resumen de los objetivos como difundir los logros de la Wadi para obtener un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social, fortalecer la identidad universitaria y proyectar una imagen de la Wadi. Para eso, entonces, nosotros primero necesitamos contar con un sistema de comunicación eficaz. Ese sistema de comunicación eficaz es el que primero tenemos que construir de una manera eficiente. En realidad, tiene poco tiempo de que la coordinación fue creada y entonces se está apenas integrando en un sistema que pueda ser eficaz y eficiente como lo piden los alineamientos del Programa de Desarrollo Institucional. Entonces, la primera estrategia es construir un sistema de comunicación eficaz y eficiente. La segunda estrategia es utilizar herramientas de comunicación eficaces. La Wadi ahorita cuenta con herramientas de comunicación y cuenta con canales de comunicación que necesitamos coordinar e integrar para que formen un sistema eficaz de comunicación. Después de esto, es establecer los flujos constantes de comunicación entre los principales medios de comunicación a disposición de la Wadi. Parte de esto es también la elaboración de un manual de identidad universitaria, que es parte de lo que viene a ser un poquito la interpretación de todas las dependencias sobre lo que es la identidad corporativa o la imagen corporativa de la Wadi que contribuye un poquito a una confusión acerca de la percepción de lo que es la universidad. En comunicación, el símbolo, o sea, el logotipo y los símbolos de la universidad se vuelven el concentrador gráfico de lo que es la imagen de la universidad. Entonces, la primera acción de comunicación en ese aspecto es el de poder centrar toda la manifestación de imágenes desordenada en un todo ordenado para que la percepción sea la misma en todos los demás sectores. Después vendría el de desarrollar un sistema de planeación, diseño y evaluación de campañas estratégicas y establecer una red de contactos con representantes en las escuelas, facultades y dependencias de la universidad. Luego, parte de las estrategias también es construir, rediseñar la imagen de la página web y controlar la imagen de la página web de la universidad porque actualmente podemos ver que hay muchísimos tipos de páginas y de imágenes que no están cohesionadas dentro de un esquema de identidad universitaria. Y después viene el crear un sistema de difusión, eso es un proyecto por medio de pantallas a todas las unidades y desarrollar un programa de modernización de radio universidad. Ok, claro que sí. Entonces, tenemos que la imagen gráfica es muy importante para lograr toda esta identificación, esta cohesión. Y detrás de toda esta imagen están los objetivos. Seguiremos platicando en el siguiente bloque con usted, licenciado. Estamos en Voces Universitarias, Radio y Televisión, hablando acerca de comunicación institucional en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sigan con nosotros. Amigos y amigas, ya estamos de vuelta en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Seguimos platicando acerca de la comunicación institucional en la Universidad Autónoma de Yucatán con el licenciado Enrique Arechabala. Ahora, platíquenos un poco, por favor, acerca de los canales y medios de comunicación de la UAD. Este, la Coordinación General de Comunicación Institucional cuenta con las áreas de prensa, el área de radio universidad, el área de comunicación digital, audiovisual e identidad y un área de apoyo en programación de radio. Los productos que nosotros tenemos y los canales de comunicación son los siguientes. En prensa, como canales, tenemos el noticiero en el portal web de la UAD y el envío de boletines a medios externos vía correo electrónico. Y como productos tenemos boletines, entrevistas, ruedas de prensa, ronda de medios, reportajes, notas para radio, comunicados, inserciones publicitarias con espacios pagados, compendio informativo de medios externos y alimentación del Twitter institucional. En radio, nosotros tenemos los canales XHRYFM 103.9 en Mérida, XHMINFM 94.5 en Ticimin y XERRY1120AM en Mérida. Y también tenemos transmisión en Internet. Y como productos tenemos campañas radiofónicas, spots, transmisiones a control remoto, programas especiales, servicios a la comunidad, entrevistas y reportajes. En la CEDAI, que es la coordinación de comunicación digital, audiovisual e identidad, tenemos como canales las transmisiones quincenales en CIP-CTB, las redes sociales externas como son Facebook, Twitter y LinkedIn. LinkedIn, siempre es un lío pronunciarlo. Las redes sociales internas, que es el Jammer, el email marketing, campañas en el portal web y plataformas digitales de video, como es YouTube y Vimeo. Y como canales, los productos de esta coordinación son la producción y diseño para la agenda de contenido en redes, producción audiovisual en redes sociales, email marketing, diseño audiovisual y gráfico de campañas, diseño de imagen corporativa, impresos, cápsulas informativas, producción de video institucional, síntesis informativa para funcionarios, el portal web, monitoreo y análisis de medios externos, y la asesoría en comunicación y mercadotecnia. Como apoyo, tenemos el canal de Radio Universidad y los productos como es el Noticiero Perspectiva, que es un noticiero que también tenemos con entrevistas a diferentes personalidades, incluyendo personalidades de la UADI, y el programa de fomento a la lectura literal que sale los sábados. Esos son los canales con los que contamos y más o menos una relación de los productos que tenemos ahorita para poder comunicar a la comunidad y a la sociedad. Claro, y aquí en la Facultad de Ciencias Antropológicas está la cabina de voces universitarias a través de Radio Universidad. Y así es, podemos ver y escuchar que contamos con una amplia gama para satisfacer todas las necesidades comunicativas que tenemos como institución para, por y con la sociedad. Seguiremos platicando al respecto, pero por el momento nos vamos a una cápsula acerca de los canales y medios de la Universidad Autónoma de Yucatán, uno de estos canales. La radio, desde su primera transmisión en 1899, se convirtió en un medio de comunicación significativo para la sociedad, incluyendo a la Universidad Autónoma de Yucatán. Radio Universidad tuvo su creación en el año 1965. Es un proyecto dirigido no solo a estudiantes, sino a la sociedad misma, ya que aborda información de interés general, pero siempre difundido a través de la visión que ofrece la UADI. Su principal labor es mantener informada a la comunidad yucateca a través de diferentes alternativas en programas radiofónicos, entrevistas, música, noticias y videos, contenidos culturales, artísticos, científicos, de orientación y entretenimiento. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta después de esta cápsula aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión, platicando con el licenciado Enrique de Chabala acerca de la comunicación institucional en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora platicamos, licenciado, acerca de los retos que tiene la comunicación institucional en la universidad. ¿Cuáles son todos esos retos a enfrentar? Bueno, son bastantes, pero para poder empezar a ordenarlos, los hemos dividido en como tres principales rubros. Uno es identidad universitaria, en donde el reto es alinear las estrategias de comunicación con los objetivos institucionales, impulsar la identidad universitaria, tratando de recoger todas las identidades dispersas para poder manejar una sola identidad. Y el segundo rubro sería la academia, que es en donde el reto es comunicar a la comunidad universitaria y a la sociedad los avances y los logros de la universidad, convertir a la comunidad universitaria y a la sociedad en promotoras de opinión favorable de la institución a través de la comunicación de esos logros y esfuerzos de la misma. Y la parte de impacto social es el promover y difundir los programas y servicios que presta la universidad a la sociedad y mejorar la opinión de las sociedades en los ámbitos del quehacer universitario. Esos serían como los principales retos que nos hemos marcado en el programa de comunicación. Así es, y quiero hacer especial énfasis en responder a la sociedad, porque saber es poder, y la sociedad para nosotros como institución es muy importante. Conectar con la sociedad y saber que estamos formando a través de nuestra institución, a todos aquellos sujetos que el día de mañana van a mejorar nuestro entorno social, van a contribuir a seguir mejorando. ¿Y cuál es el panorama ante el acelerado avance tecnológico en relación con la comunicación en la Universidad Autónoma de Yucatán, licenciado? Bueno, ese es un tema un poco complicado porque está en un cambio constante. Efectivamente. Si dividimos el proceso de comunicación en emisor, en mensaje, en canal y en receptor de una manera muy sencilla, podemos ver que todo el cambio está, sobre todo el cambio tecnológico en los canales. Entonces, de canales unidireccionales como antes podía ser la prensa o inclusive el radio, con la tecnología se ha puesto al alcance el que cualquier persona ya pueda ser un emisor y al mismo tiempo un receptor en los diferentes canales. Entonces, sí se estableció un proceso de comunicación. Entonces, con ese poder de comunicación que se está dando a todos los públicos por medio de la tecnología, obliga a que todo lo que se veía como comunicación estática tiene que ir cambiando y entonces la universidad tiene que irse adaptando a todos esos cambios. Sobre todo son cambios generacionales. Aquí en la universidad tenemos prácticamente tres generaciones y la generación que está empujando, que es la generación a partir de los milenios para abajo y que ya tienen un recurso tecnológico y una utilización de la tecnología y de los medios muchísimo más dinámicos, muchísimo más dinámico y más participativo que hace que los medios tradicionales vayan perdiendo efectividad y eso nos obliga a que nosotros también integremos el proceso de comunicación a estas nuevas modalidades. El proceso de comunicación sufre, ya no es controlado por la misma universidad y es controlado por el público en general y entonces tiene que cambiar y tiene que ser ahora muchísimo más participativo y con más comunicación directa que antes en donde nada más presentábamos nosotros las ideas o los conceptos que querían que se difundieran y nadie los cuestionaba. Efectivamente, ahora hay una mayor interacción con el público, con la comunidad y bueno, lamentablemente ya está llegando el momento de que finalicemos con el programa. Para concluir, de todas sus palabras, de todo el conocimiento que nos ha transmitido, yo podría decir que la comunicación institucional es una organización que atiende y atiende a la diversidad para poder transmitir toda esta información que en la universidad se crea, se recibe también en la sociedad y que permite crear una identidad universitaria que responda a nuestros objetivos para, con y hacia la sociedad. Licenciado Enrique, le agradezco mucho su participación en nuestro programa, todos los conocimientos que nos transmitió, ¿alguna palabra, alguna reflexión que nos quiera decir para finalizar? Sí, la comunicación transmite lo que es la universidad y la responsabilidad de lo que es la universidad es de todos, o sea, todos somos Wadi, entonces nosotros al poder, al actuar y al comunicar y todo eso estamos comunicando también a la institución, entonces el proceso de comunicación simplemente ordena una parte de la comunicación, pero la reflexión es de que todos somos portadores de la comunicación, de la identidad y de la imagen de la Wadi, y que entonces la responsabilidad es en conjunto, comunicación no puede comunicar algo que no existe y algo que existe y que no es comunicado tampoco funciona, entonces ese binomio es el que me gustaría que quedara en la mente de todos, en donde todos somos Wadi. Muchas gracias licenciado Enrique, le agradecemos una vez más su participación, les recuerdo que tenemos una cita cada miércoles a las 8.30 de la noche a través del 103.9 FM, 1120 AM y 95.3 FM de su radio. Yo soy Carolina Cervantes y los espero en el siguiente programa de Voces Universitarias Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias Conociendo tu Universidad Agradecimientos especiales al staff de la materia práctica televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.